La comunidad creativa de emprendedores revolucionarios, CREA, anuncia la celebración del primer encuentro de organizaciones por la paz, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre en este puerto. Por ello, están convocando a otras organizaciones que tienen que ver con la reconciliación social a que asistan y así fortalecer el llamado de las personas que tienen un familiar desaparecido o han sido víctimas de algún delito. Luis Miguel Castrejón Cerna dijo que pueden participar todas las organizaciones o personas que así lo deseen. El objetivo de este encuentro es convocar a ciudadanas y ciudadanos, a organizaciones que ya están haciendo algo de manera auténtica, que les mueva el corazón hacer algo por la sociedad para intentar mejorar en alguna medida las situaciones que estamos viviendo. Las sedes del encuentro de organizaciones por la paz serán la Universidad Americana y el Centro Cultural Faro Zapata. Manuel Noriega en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.